La gente, yo no sabe lo que se siente, hoy estamos juntos en tu vida, en tu vida, en tu vida Digo a cuenta de lo que hicimos, y tu corazón es despido, dime que fue lo que va a hacer En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida